Ahora tendré que ver cómo voy a pagar mis extraordinarios de la escuela. Ja, 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 no es cierto, me va bien. Puro 8 y 9 XD. ¿Es todo? Ah, solo venimos por un cofre, porque ni siquiera podemos chocar lo que hay en el laberinto. Eso fue rápido. La máscara sola sirve como si fuera escama, ¿te deja bucear por 8 segundos? Ah, mira, porque no podemos ir más para abajo de aquí, pero... Mira, ojalá aquí estén las llaves de Shadow. ¿Las llaves de Shadow? Estaría muy chido. Bombas, más bombas no es exactamente lo que me gustaría. Sí, hay dos cofres más que podemos agarrar, de hecho. Ahora que lo pienso, no estoy seguro. ¿Dónde están? Aquí no va a ser. El de aquí ya lo agarramos, creo. Sí, el de aquí ya. Fuck. Nos faltan los de los bloques, porque no teníamos el brazalete Goron cuando vinimos la última vez. Y no podíamos empujar bloques. Igual he visto bajar el nivel del agua, de hecho. Sí, van a estar bajando el nivel del agua, ok. ¿Cómo es que todos los enemigos huyen de ti? Oh, esa puede ser muy útil. ¿Más útil que la de conejo? Porque solo se puede tener una de las veces, lo malo. No sé si sea más útil que la del conejo. Igual si fuéramos a un lugar con muchos enemigos, pero siendo que eso hubiera sido la cadena de hielo. Y la cadena de hielo, pues ya fue, ya la exploramos toda. No tengo magia. Hace que los esqueletos enemigos no sean todos. Yo creo que no todos. Se tiraría que nada más los esqueletos, pero no lo sé. ¿Siempre es lo mismo? Ya ves, ya ves, ya ves, ya ves, ya ves, ya ves. Simplemente no es necesaria. Simplemente no lo es. Couch. Voy a caer... ¡Ah! ¡Ah! ¡Déjame en paz! Gracias. ¿Voy a caer en qué, eh? ¿El tipo del video lleva varios minutos con esa máscara pausa y no es por enemigos? Muy buena información. Muy, muy buena información. Igual deberíamos probarla. La máscara, te voy a caer en el más rápido que la de conejo. ¿What? ¿Neta? No, la probamos, la de Kiatón, ¿no? Estoy que seguro que probamos la de Kiatón. ¿Qué? ¿Qué? Les damos un chance ahorita a todas. ¡Fáense! ¡Ah! ¡Qué bonito! Justo a eso venimos, ¿verdad? Justo a eso venimos. Con una trampa de hielo. ¡Ah! ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Aún coge más? ¿Se acaban la escultura? ¿Se acaban la escultura? ¿Ok? Con tal de que nos ponemos al Octorok va a estar fácil. Lo primero que digo, ¿verdad? ¿Por qué chingados hablo? ¿Qué? No me esperen. No me espero. Yo todo bien. Van a hacer muchas vueltas, pero... Así es la vida. Me estresa. Me estresa el Octorok. Sí, ese sí, un poquito. Para que veas. Ese sí, un poquito. ¿Vinimos aquí? No sé ni qué hay ni aquí. Creo que no checamos el... Es el... El compás, ¿no? Así venimos, mira. Había que checar. Pam, 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 pam. No me peguen, no me peguen, no me peguen, no me peguen. ¿A huevo? ¿Qué tan saca, Polín? Ah, Javi, claro, 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 claro que sí. ¿Cómo estás? ¡Ah, madre! No lo valió nada. Nada aquí lo valió. Um... Podemos ir a GTG. Ah, deberíamos ir a GTG. En GTG hay más cosas. Iba a decir, o podemos ir a... A Spirit. O a hacernos niño. Y hacer cosas con la soltera, pero hay más cosas en GTG. Hay bastantes cosas allá. Papá, 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 papá. ¿Quién tanto está haciendo ese ruido? Creo que son los cuervos Yo digo que nos tuvimos una siesta Ay, la neta, no estaría mal ¿Randomizer? Sí Un randomizer normalito, claro Nada de especial Nada raro Ah, también, ahorita que nos vayamos el niño Porque nos vamos a tener que ser niño Otra vez Vamos a tener que... Podemos checar las máscaras también ¿Trajo incluido tu tarjeta? ¿Una funda para la tarjeta? O sea, ¿la cartera? ¿Para eso es la cartera? También siento que nos faltan vacas No hemos visto suficientes vacas Puede estar en los hoyos de aquí De... De Harunfield y que no tengan nada Porque no hay nada en Harunfield, ¿no? Puede ser Una funda para evitar rayones Mira ¡Vale, Pona! Es triste, pero creo que aquí vas a vivir el resto de tu vida ¿Te puedo matar? ¿A huevo? ¿A dios? ¿Valió la pena? Ah, ¿no llegas? ¿Ahora? Comper, comper, comper... ¡Hola! Gracias por dejarme pasar La conversación entre hablas y luego checas ¡Ew! Espérame tantito, espérame tantito Dejame hacer, hacemos esto Y con gusto, Juancho Que tengo que matar A estos güeyes en menos de un minuto ¿Uno? ¡Atácame! Si no me atacas no te puedo hacer nada ¿Tengo aditas todavía? Sí, ok ¡Ah, huevo, 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 huevo! Ah... ¿Qué pedo? ¿Ahora tomas presiones streamer viendo Disney Plus? ¿No lo van a leer, verdad? A veces, a veces, a veces, a veces A veces no Vamos a ver dónde me lleva esta mamada ¿Al templo de fuego? ¿Qué es esto? Voy a caer Tengo miedo ¿Qué hacemos un maratón de la vida el bárbaro? ¡Uuuh! No estaría mal, la verdad Poción roja Poción roja, tómatela ¡Qué buen sonido, bro! ¡Qué buen sonido, bro! Eso es todo ¡Ya ves! ¡Ya ves! ¡Ya ves! No, gracias Lo tienen que educar a Fafi Porque no se porta bien Y todos se visten Fafi No me acuerdo de ese ¿Debel Bárbaro no crees que tenga copyright? ¿Para YouTube? 100% Sí tiene copyright ¿Para Twitch? No, no importa No mucho ¿No lo viste? De seguro Bueno, sí Pero no me acuerdo No me acuerdo de todos los capítulos Estaba muy chavito Cuando lo vi Ah, ah Falta uno ¡Harrelson, no! Podría ser Podría ser un día de estos Porque esto sería chido No puedo creer que la mejor arma para estos güeyes Es el spin ataca ahora Ah, sí es cierto ¿Qué haces eso? Se me olvidó A huevo ¿Adiós? ¿Y esa tos? No sé A veces me da La vida Bueno, el video ¿Eres viejo? Híjole Ahora sí pega Ahora sí aplica No hay nada Me voy a enojar Ah, fuck ¿Sí es cierto? Los gritos del link No manches Ah, fuck ¿Cuál es mi personaje favorito de Dave? Me acuerdo que me gustaba el mago No sé por qué Igual me hicieron un personaje memorable Pero a mí me gustaba cuando era pequeño Pero porque siempre me han gustado mucho los magos en general O sea, personajes de magia En RPGs Todo eso siempre he escogido Ser mago No va a haber nada, neta Me voy a enojar Me dolió Ay, wey Ay, wey Ay, wey Ay, wey Me estoy mareando Me estoy mareando ¿Cómo no le dio ese? Ok ¡Fuuuuck! Justo cuando no agarré la onda Verga, va rapidísimo Odio ese cambio, ese cambio está horrible Ve, mira esto Aquí hay algo que les hará recortar el pasado Oh, me mareó bien, cabrón eso O sea, hay que regresar con este Ah, neta, pues no, nunca lo acabe O sea, hay que regresar con flechas Ok, ¿dónde estaba el arco? Con las ranas ¿Eh? Todo bien Esperaba que las ranas no fueran nada Eh, por lo menos que no la necesitáramos hasta que tuviéramos la ocarina Ahorita ya tenemos la ocarina Porque con la ocarina no quería... Ah, neta, notamos la canción No quería que fuera... No quería tener que hacer el truco ahí con todos los enemigos exponiendo Hmm, ¿dónde necesitamos flechas? Hmm ¿Y el arco? No tenemos flechas Ay Tenemos el arco, pero no flechas No usan las otras más ganas ¿Esto el video? ¿Virías de otras partes? ¿Otos videos? Vamos, va ¿Virías, Juancho? ¿Una llave más? Sí Vamos a tener que ir pronto ahí Al pozo Sé que ya agarramos algunos de estos cofres No sé cuántos ya agarramos, la neta Qué buen sonido para abrir puertas Ah, debatible, debatible Esto ya no sé si lo habíamos agarrado ¿Nos falta una llave todavía? ¿Dale? Sin llave está cabrón Digo, sin flechas está cabrón hacer el otro Y aquí va a estar complicado con sin flechas Entonces luego venimos cuando tengamos la otra llave Ah, vamos por la escultura de acá, rápido Con el hielo que has caído Podría ser mi negocio de respaldo O sea, no más, bro Fuck ¿Tienes que tú estás ruto y tienes las tres gemas? ¿Puedo hacer más que dos? ¿Tengo que ir directamente por la master? Ah, no Deberías ir por la master Deberías ir por la master Digo, supongo que puedes agarrar uno que otro pedazo de corazón ¿A poco sí, carlón? ¿A poco sí, carlón? ¿La granada del castillo? ¿Que se me olvida? Sí, la granada del castillo ¿Son reales? No me lo esperaba La verdad, yo tampoco Supongo ¿Tendrán algún efecto nuevas flechas? Aparte, quitar el hielo rojo No, no creo, la neta Pero es que no sé Si podemos hacer algo más en espíritu Se viene el frano electrónico Hola, Debbie Baile morboso que le da boca a Nacional Potosí Oh, por Dios Ah, ya venimos aquí Fuck, ok, olvídalo ¿Checamos este hoyo? ¿A flechas? ¿Algo es algo? ¿Van muy rápido las gelatinas? Oh, sí ¿Hay razón por entrar Para entrar por la parte del niño? No, podemos entrar desde acá adentro ¿Se casa con Max? Digo lo contrario Ni modo Tendrá que ser Ah, este no es si ya lo habíamos agarrado Tal vez haya algo Sí Pero podemos ir O sea, podemos entrar por aquí dentro No es necesario ir por arriba ¿Qué cosa los ponía más triste de pequeños en la escuela? Es una buena pregunta ¿No los sabe? Ver a mi crush hablando con alguien más No nos sabe ir ¿Qué hacemos la boda? ¿Qué hacemos la boda? ¿Quiénes serán mis padres o madres de honor cuando me case? Híjole Oye, no lo sé ahorita Ahorita no está en mis planes No sé Ah, mira si hacen algo más Congelan enemigos, ven más Y así es como gasté la magia que necesitaba para este Para darle al sol este Sí, definitivamente, ok Necesita un magia El bullying Pero hay chiste de perder A mí No sé Realmente nunca Nunca le tuve como Ni pavor ni nada de eso a la escuela ¿Puedes dar magia, por favor? Liz A mí El hecho de estar entendiendo un tema Y que una sola palabra haga que deje de entender el 80% del tema Sí, cierto Ah, eso es feo Yo solo quiero magia, ¿verdad? No puedo creer que magia es lo que nos está en... ¿Dónde verga? ¿No quiero ir a una tienda por magia? ¿Liz? ¿Hacen eso en el juego normal? ¿Quién? Magia A los, este... Sí, sí te siguen, sí Lo que tienen diferente a esos güeyes es que... Solo les pueden, este... Solo les puedes pegar justo cuando te van a pegar Ok ¿Y con un poquito de magia ya lo hacemos? ¿Ahora no habló una gástara idiota? No creo que no haya sido de lo idiota probar Si hacían algo especial las de hielo, ¿ok? Yo diría que fue 100%... Ok Eso fue un dejar hablar, hijo de tu madre Chinga tu madre, pinche Max Por lo menos últimamente que no tenemos magia Si he puesto atención a lo que me tiran ¿Por qué necesitamos corazones? La madre Como que no lo creo ¡Híjole! Haces bien Ah, nos toca ser los niños Hay algo más ¿Que necesitas ser de adulto antes de ser mi niño? Igual hay una escultura en Kokiri Que no he agarrado De adulto Que tal vez debería agarrar Por si es algo importante ¿No soy una persona de confianza? Es triste, pero es la verdad ¿Cómo fueron mis festejos por la 15? ¡Uh! Y ya No, no, no No hice nada especial Cuando uno gana tan seguido No Se deja Hubo gente que fue al ángel Y así ¿Hoy se termina esta wea en él? No lo sé La neta No lo sé Solo Willy le pegó una vieja No Ah, no Es aquí Es la del otro lado Paso hincha del ave No asalte gente Ese fue mi regalo Cambia los efectos del sonido Con gusto Ok ¿Alguna otra escultura De adulto O algo más Que te va a dar De adulto Antes de hacerme niño Creo que no Canjeada Sí Ya los cambié Y los visuales También Con gusto Es la primera de hoy ¿Hice de día? No quería hacer de día ¿Qué fue eso? ¿Hiciste la del árbol del lago? No, no No hice el árbol del lago Tienes razón Vamos rápido Dale, sí ¿Ahora que lo pienso? Tal vez No la escucho Entonces creo que sí Sí Ok, ahora sí Ah, vamos a ver niños Y hacer cosas de niño Chale No puedo creer que llaves Es lo que necesitamos Llaves, boomerang Nos ayudaría Prueba de tiro No, ya no No, no No Ok No 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 ya ya hice la puerta de la sagradura deberíamos agarrar un poco viendo los simpsons en azteca 7 no me gusta dando dando vueltas pero si me voy a ser niño debería agarrar el lance of truth la prueba de tiro de geludo trató a las llaves del juego bueno pues aquí vamos a estar tres horas hasta que hagamos todo excepto eso compre compre hola espona que dice la vida espona súbete y gracias y nunca volverme a subir a epona definitivamente nunca volverme a subir a epona porque fue demasiado hola me hace lente de la verdad por favor que lo tienes tú buen sonido de epona híjole y sí 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 ándale ándale pero ya lente de la verdad ahora sí hacer niños y tenemos varias cosas de niños eso sí varias varias a qué hora terminas quien dice que no he terminado ustedes me ven de la cintura para arriba esquivo esquivo leo tus derechos no tenes sos mujer leo los míos peor soy negro desaparezco todo bien todo bien en tu vida me voy a servir vasos de coca vasos con ese vasos cada quien hola 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 ok guay y ese güey todo bien con ese güey no realmente nada bien con ese güey no sé por qué están este al revés los cofres realmente pero cada quien van a ser todas las temporadas de los simpson en disney plus pero sólo hay como 10 buenas no o menos como 5 no un poco más un poco más no lo voy a ganar me siento insultado pero pere 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 ahí vas bro ahí vas échale ganas qué tal desde la temporada 5 en adelante empieza a chafear puede ser puede ser puede ser no sé si cheque la granada acá se está ganando un fantasma por dios así está abierto entonces sí así vamos a llorar donde se responde niño no lo recuerdo ya hablaste con celda sí 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 ya 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 y aquí empezamos el director estamos relativamente cerca de donde voy a mover un recito bien siempre podemos intentar ir a a ya voy a volver tan preferiría tener el boomerang aunque igual y nos podemos saltar vamos a hacer ya voy a boom es cierto lo que vamos a checar no tiene nada si vamos a ir a ya voy a boom les pongo la reña de una está están están medio complicados de este los spawns de los enemigos donde ver que están las llaves de shadow o más llaves del jefe la piña que tiene especial normalmente sale volando cuando le pegas supongo que es eso se te queda pegada usa la máscara de esqueleto estoy muy lejos ya ya fue ella si debería haber hecho ahora te vamos a probar todas las máscaras otra vez ¿qué podemos hacer con el soltera? hay varias esculturas que podemos matar ¿acabamos el deco tree? hay una escultura creo ¿no? tal vez deberíamos ir por ella ¿eso nos ahorra tiempo? ¿ya viste lo que te dije de Wuthering? no lo he visto pero ya lo descargué lo tengo aquí en la compu lo vamos a jugar en directo un día de estos no sé si hoy el plan era hoy si acabamos esto rápido pero no ha sido rápido ¿qué iba a hacer? ¿tiene crossplay? no tengo ni idea pero es como Genshin ¿no? el gameplay yo no había visto el gameplay el chica como Genshin hace que no quiera jugar tanto pero bueno es una escultura nada más necesito esto aquí adentro todo bien todo bien aquí también se va a poner pesado hay un juego de solo leveling este también lo he visto pero no sé ese no sé cómo está ahí la verdad oh ok a más le vale esta escultura hacer algo no según dicen la música de fondo está fea y del gameplay dicen que es más divertido darte un tiro en la pierna pero aclaro no lo he jugado oh por dios ¿de cuál? ¿del de Wuthering? ¿su sistema de combate sí está bueno? ¿no es como el Genshin en el combate? ok sí lo quiero probar ya lo descargué aquí en la compu sí lo vamos a probar pronto no sé cuándo pero sí ¿pozo? hay dos tres cosas que podemos hacer en el pozo ¿cómo es la canción? la historia dicen que es más divertido un tiro en la pierna pero ¿quién juega sus juegos por la historia? si me preguntas la historia de Genshin la neta no tengo ni idea o la historia de Arknights ni idea ya en la oportunidad y la historia hay bien el privacy no 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 ¿no no nos encerramos ya las conozco ya las conozco se me dice yo voy a jugar con la historia si no hubiera dejado hace años si fuera por gameplay yo lo dije hace años exacto 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 esto no porque no lo podemos matar nada dejaron estancada la historia yo dejé de jugar porque alcancé al juego se alcancé a lo que llevaban y ya me dio no se me dio huevas de esperar junto a weathering no tiene paimon es un punto muy importante sí esto creo que también ya lo habíamos checado ya habíamos checado todo lo de aquí vine aquí para nada no para nada pero tenía que checar las culturas de todas maneras no 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 vamos a ir a conocer yabu yabu, no quiero ir a yabu yabu, pero podemos ir a yabu yabu ¿Vamos a unos chavos? Nah, está bien, no, si aguanta hay una cosa que quiero checar hasta acá está lejísimos pero a este punto y cualquier cosa lo vale no es llegar más rápido para atrás con la de conejo que sin la de conejo siento que voy a la misma velocidad pues va a ser más rápido así 100% la escultura de acá es... es los... no puedo creer que estamos llorando por llaves hace mucho que no me pasaba esto de que me faltaba una llave para poder avanzar todo lo que se puede en el juego que es más o menos lo que tenemos, nos faltan como tres llaves realmente el pan de abajo es más grande que el pan de arriba en la hamburguesa uno tiene que checar los panes cuando se la come completa deja de hablar Max, deja de hablar, deja de hablar date la vuelta, no, está atrás de mí, ¿verdad? trampa de hielo Si no sale nada más al Wadrink, no. Hoy probablemente no. Hoy no, hoy no, hoy no. ¿Agará la escultura de acá? Tú corre, como si no pasara nada. Sí, no está la escultura, ok. ¡Sí está la escultura! ¿Aún no podía rezar? ¿Odio todo lo que está pasando? ¿Qué? Odio todo. ¿Quedan tres personajes en 5 estrellas gratis por un ticket? Por los otros del juego, uno al azar y el otro en la dirección al banner. ¿5 estrellas es lo más alto? ¿Qué? ¿Qué hay ya? Ah, no. Ah, vamos a ver si podemos hacer trampa acá en... En Yabu Yabu. ¿Hay una pequeña posibilidad? Espérame tantito. Perdón, perdón. Saludos de mi parte, le hubiera dicho. ¿Número equivocado? No, era mi mamá. Si hubiera sido un número equivocado, ni contesto. ¿A magia? ¿Para lo que quiero hacer, necesito magia? ¿Por qué siempre andamos pidiendo magia aquí? No, pero corazones... lo que quiero ver si podemos hacer es aventar a ruto para allá de alguna manera a santalucía su muerte es mi alegría a otro lado donde igual y podemos aventar a ruto es allá arriba no sé si la podemos aventar aquí ¿sabes por qué nunca me quito la máscara de conejo? ¿de qué? ¿a huevo? no, ¿necesitamos magia? no, ok, 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 pero sabemos que no se puede ¿ahora dónde verga consigo la magia? no, no, aquí no, aquí no, aquí no, aquí no, aquí no ¿sabes qué? mmm hola oh por dios vamos, no, vamos, 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 vamos aqui, vamos de aquí, vamos de aquí volto por favor eso es eso, eso es eso vamos a ir contra el jefe o podemos explorar un poquito aquí vamos a entrar contra el jefe rápido de aquí donde se lo voy a poner, lo he escuchado antes, es un buen chiste la vemos de todas maneras 20 ruto 20 más magia va a ser phantom ganon no pasa nada podemos ser los adultos espero que si me salgo del templo y vuelvo a entrar ruto esté arriba o ruto esté en algún lado y no simplemente se desaparezca porque si se desaparece rompió un poco el juego no me gustaría hacer eso un coctopus oh no ¿puedo matar a este güey? ¿ahora que lo piensa? ah huevos, si se puede ah, la máscara conejo hace de las suyas ¿what? ok pensé que el güey andaba en doble tiempo con ultrasalto le llegas a la espada ah, gracias deja de pasar, gracias a huevo ¿quién necesita el boomerang? 20 años y me entero que se puede matar con decunots no sé si en el juego original se puede matar con decunots ah, nunca lo he hecho la neta si yo tuviera que adivinar no se puede matar con decunots y simplemente las decunots están muy chidas en este le hacen eso a todos los enemigos o algo así si se puede ah, mira nunca lo, no lo sé nunca lo había hecho yo tampoco bueno, ok ahora ¿de qué otras formas se mata con el boomerang? una llave de spirit ahora, la pregunta del millón ¿de algún lugar le debo de poder pegar? ah, ¿sabes qué es lo que podemos hacer igual? ¿tengo una idea? no sé si vaya a funcionar ¿no puedo ser adulto? ¿what? estaba seguro de que se había activado la opción oh no ¿qué le pasó a la música? espérame ¿esto sí llega? oh por dios ok, 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 ok no me gusta que algunas canciones del juego son iguales que otras, pero al revés ah y esto va a estar esto va a estar bongo bongo en ello no sabe que se puede se puede si a puta madre y en este lente aquí pues tenemos ahí cuántos golpes siento que me estresó la pelea aunque estuvo fácil sentía que en cualquier momento se me iban a acabar las este la resorteará pero bueno faltan dos jefes que también pueden ser o las llaves de Shadow o la llave del jefe de Fire o el escudo espejo cualquiera de esos tres objetos nos ayuda un chingo cualquiera de esos tres ok como vamos medallones ok cual lo haría menos lo más rápido posible sería este la llave del jefe de Fire y el boomerang sería lo más rápido posible entonces Diego ¿cómo estás? ahí me voy a matar a volvaje haciendo niño no necesitas el martillo a huevo ya hicimos todos los jefes de niño menos baronade porque nos falta el este déjame ir a checar algo mira es un check que no va a hacer nada pero si no lo checo ahorita se me va a olvidar y en una de esas es como una llave o algo así que necesitemos ¿dónde son estos randomizers? en el infierno bro en el infierno ¿cuál crees que sea el jefe de Fire? conociendo mi suerte nos van a dar la llave y va a ser este twin robot y eso sería horrible ¿spirit de niño? no fue nada ¿spirit de niño? no decía si hay algo que si podemos checar una que otra cosa en spirit de niño pero necesitamos el boomerang no fuerza pero de preferencia supongo que podemos ir a checar corto al s aplico pas lo las al o oc Gracias.